Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y ahora nos vamos a ocupar nada más y nada menos que de la salud de nuestros huesos. Y la palabra osteoporosis, que la relacionamos con fractura de huesos. Pero necesitamos estar informados para prevenir, para tener un diagnóstico y un tratamiento. Por eso hemos invitado a una especialista, a la doctora Liliana Rohnner, médica osteóloga. Doctora, bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Doctora, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad silente, o sea que mientras se instala no nos damos cuenta. Muchos pacientes debutan con una fractura y ya llegamos tarde. Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico y hacer una buena prevención. Y por supuesto el tratamiento de la enfermedad. Claro, porque siempre relacionamos osteoporosis con fractura y como enfermedad privativa de la mujer. Pero también puede afectar a los hombres, ¿no? Sí, es un promedio más o menos de cada cinco mujeres, tres hombres pueden tener osteoporosis. De más de 50 años. Doctora, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se va rompiendo el hueso y nosotros no nos damos cuenta? Vamos a presentar el video en el cual vamos a ver millones de unidades de formación y de destrucción ósea que se producen a distinto tiempo. Vamos a presentar los dos actores principales. Uno son unas células que ustedes van a ver en color rosa, que son las células osteoclásticas, que son las células que destruyen hueso viejo. Y las células celestitas son las células formadoras de hueso, que son las células osteoblásticas. ¿Cómo hace el organismo enterarse que estas células están? Y bueno, las células celestitas, o sea las formadoras, estimulan a las células rosas para que empiecen a trabajar. Entonces estas células van horadando el hueso, se van formando, van estimulándose, porque las células celestes le van estimulando para que se produzcan, ellas van destruyendo el hueso. Esto es ensado por otras células que le avisan a las otras que están trabajando, que están esperando para empezar a formar hueso, y empiezan a formar hueso. Entonces esto se produce muy despacio, se produce durante 120 días la formación y durante 12 días la destrucción. Esto se produce normalmente cuando las mujeres tenemos los estrógenos. ¿Qué pasa cuando estos estrógenos disminuyen? Estas células que destruyen hueso viejo se producen en más cantidad, son más estimuladas, porque los estrógenos no están funcionando como tienen que ser, en vez de formarse una sola célula se forman dos, tres, entonces la destrucción ósea es mayor y la formación ósea por ende es menor, quedando como resultado lo que llamamos las osteoporosis, o sea la fragilidad ósea, los huesos son más débiles, son más flaquitos, entonces tienen más predisposición a la fractura. Bien, doctora, ¿y cuándo habría que consultar al médico? Bueno, cuando nosotros sabemos que tenemos un papá, una mamá, una tía, una abuela, en la cual tiene osteoporosis o se ha fracturado, entonces consultemos si somos delgados, si hemos consumido corticoide porque somos asmáticos o antiinflamatorios con corticoide, eso destruye el hueso, los hipotiroideos, los fumadores, los alcoholistas, todo esto son factores predisponentes, la diabetes tipo 1, y es una enfermedad silente la osteoporosis, por eso hay que ir a consulta. Sí. Muy bien, doctora Liliana Rohnert, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Para ubicar a la doctora Liliana Rohnert, lo pueden hacer en el Centro Privado de Diagnóstico Cardiovascular de calle Cabrera 1515 en Río Cuarto. Pueden contactarse vía mail lilianaminardi.com o a este número de WhatsApp 358-418-4392.